Desde el momento en que Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que llegue la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de que un día llegues a amarme Música 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 Si tú pensaras en todo lo que te digo Música Música Comprenderías toditito lo que siento Música Música Si me quisieras tú serías feliz conmigo Música Música Porque dejarte solamente que esté muerto Música Música Mira Helenita yo te canto apasionado Música Para que sepas lo que mi pobre alma siente Música Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Ya me despido de la flor de mil colores Música Así te digo porque eres la más bonita Música Música Adiós adiós amor de todos mis amores Música Música Ay nos veremos otro día mi Helenita Música 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 Música